arriba del Mouras también, porque si no el Fórmula se traba mucho y hace perder mucha velocidad cuando vemos Trompo ¡Opa! Trompo despiste, hay una rueda perdida ¡Opa! Ahí se pegaron fuerte, ahí se pegaron fuerte le borró la cola con la rueda delantera derecha uno de los que está metido en ese problema es Ayrton Thorne, el auto blanco el 32 con el casco de Ayrton Senna, mirá vos y este es 12 sí, Cristian 12 Cristian 12 sí, 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 Cristian 12 efectivamente, recibe un golpe en la parte posterior de su auto primera vez que corre en monoplazas, Cristian 12 y lo hace porque su hijo menor recién cumple 15 en el mes de septiembre señores Calvani sí, el problema de los autos, el auto de Calvani, sí sí mirá vos, con la parte del cubre amortiguador desapareció, y la rueda delantera izquierda también bueno, topetazo fuerte y neutralización de carrera cuando empezábamos la segunda vuelta con Raceto en la punta con Barbara saltando al segundo lugar delante de Zepchek pero a trabajos de rescate y de limpieza que van a consumir unos cuantos minutos claro, el problema fue que venía el malón, queda el auto atravesado muchos tratan de esquivarlo, pero no lo puede hacer Ayrton Thorne queda claro que es Ayrton, aparte por el casco sí, sí, principalmente porque el final race, compañero de Mancuso claro, es una curva media ciega que se ingresa de abajo es en subida y cuando terminás arriba del piano como que no ves que puede pasar adelante ahí se encuentra el auto en semitrompo y bueno, obviamente lamentablemente no lo pudieron esquivar afortunadamente no pasa nada, solamente es auto vemos como se tocan un poquito, ingresa el auto en trompo y ahí sí, empiezan a esquivarlos ahí se puso el desbarajuste, mira cuando se viene para adentro 12 ¡ay! le pega justo Thorne al auto de 12 que estaba saliendo del trompo señores, carrera neutralizada de la fórmula metropolitana golpazo de algunos autos y el llamado de Nicolás Neus desde Boxes mientras esperamos que se limpie la...